imagina imagina ahorita y ella grabando y todo en inglés tenía que hablarle a todos aquí y que le vamos a tener nosotros aquí diablo diablo de nuevo ya lo hago primero ese ya, primero el chilito el chile, el chile primero ok, entrevisteme, entrevisteme oye, 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 nombre completo por favor david jonathan birra no, 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 papa, no todo, poquito a poquito a los dos este, david jonathan birra oh, o sea, inglesa todos enrollados por grito ok, este, su estado civil ah, casado, casado, casado ah, ahí tiene hijos eh, yes, tengo un par de hijos tengo un chiquito tengo uno mediano una rebelde y otro que no está casi, ya me gustaba y, y, este, que están haciendo ustedes? oh, este día si este día estamos celebrando el día de acción de gracias al estilo El Salvador 4K oh que bueno y que cocina eh, nosotros aquí los tres chefs Chef Miguel Chef Kevin y Chef David están cocinando estamos cocinando lo mito un platillo que se llama lo mito de cerdo salteado con cheltepe si ustedes si ustedes si ustedes quieren permiso papa, no va a hacer que le caiga una gotita de aceite que esto es ustedes quieren ver a un chef profesional vean, ahorita va a hacer va a dar este show, show el chef va a dar show el show el show del chef Jonathan no salió no salió no salió el show del chef Jonathan no salió aquí está la mitad el show del chef Jonathan sorry esto Greek esto yo lo podía hacer en cuando yo estaba profesional en el restaurante Guatemala no le decían así si, si claro y en el techo me quedaba todo como mi 하게 eso lo sería bien claro claro ya vamos a probar Espérenme con el chile, vamos a dar el toque de chile. Diga que no hagan todos estos meses allá. Es verdad. ¿Se siente el piqui? Bueno. El toque, piquito, piquito. Es cierto. Venga, déjame, déjame, déjame. Ah, no, usted ya no, porque aprobó. A este niño le vamos a dar a probar primero. Ella lo leo. Déjame probarlo. Usted por, usted por. Agárralo. Está bueno. Pruebelo. Y nos dice cómo está. Déjame un poquito a este niño. ¿Para qué provee también? Que dijo que no. Pruebelo, rico, saborellelo. ¿Dónde lo ponemos? Allá. En la olla aquella está limpia. La otra olla. Está limpia. Entonces vamos a poner esto aquí. Y vamos a echar el otro. Allá, le vamos a echar un poquito más de chile. Un poquito más de chile. El chile, chile, aquí está. Dale ahí. Dale ahí. Es que las semillitas le da. Ajá. El otro en bazuca, ahí en bazuca. ¿Todo? Sí, sí, sí. Todo, todo, sin miedo, el éxito. Uy, hasta cómo hace el sonido. Con el uno, con el uno. Mira mejor con el uno. Qué rico. Ah, qué rico. Ah, qué rico. Ah, qué rico. Eh, mire, mire. El juego, el juego. Y lo salteamos, eh. Miren las bichas. ¿Cómo cocinar así con nosotros de rico? No, la verdad. Ustedes van mejor ahorita, quizás. Hasta se quedó aquí, mira, viendo. Ni los churros le hizo caso ya. ¿Sabes por qué se quedó? Porque estos bichos van bien, dijo. Así que digan que los tres lo hicimos juntos. Ajá, hay que sí. Sí, pregúntale. Sí, nosotros tres. Ajá, los tres, los tres. Es que le ha gustado, fíjese. No, no, no pensó que iba a quedar así. Mire, ve, ni un solo lo mandamos para allá. No, hay que, ahorita tápenlo y ya vamos. Más para allá, más para allá. Que caiga. Ahí. Hola, maricón. Digo, hola. Este, mire. Lo revolvemos aquí para tomar. Ahí, Chele, ya está la cocina. Vamos a echarle una patija a aquella, pa. Chele, ya está. Vamos a echarle una patija, vamos a rebotear y ya. Sí, pero no en dos, pa. Pues creza en dos. Ajá. Bueno, la última probadita, pero sí también. Quiero ver. Quiero ver. Rico, se siente rico, fío. Deja ese gustazo en la lengua. Deja ese gustazo en la lengua. Ajá. Un picantillo rico, papá. Pero no se siente ni mucho ni menos. Nada, no, que no es agradable. Está agradable, ajá. Ajá. Chepe, vení. Chepe, chepe. Le vamos a dar un poquito, chepe. Un pedacito chiquito. Un pedacito, mira. No. Vamos a conseguir un pedacito. Preparamos los tres. Los tres. Un pedacito pequeño. No, los tres. Los tres. A este, chepe. Pruebeme este. Vamos a dar también con verdura. Ajá, con verdura. Vamos a dar también con verdura. Ponganme la mano. Gracias, gracias. Y un solo. Sincero, porque a todos les gustó. Todo les ha gustado. Y un solo tiene que ser. Y un solo. Es que le siento un poco picante, bien rico. Y mire cuando también le dio un poquito más de preparación. Uh, mira el chilito ahí. Hey. Hey. Hey, Yoko. Ha quedado rico. Felicidades a los tres. Gracias, gracias, gracias. No. No, ya no nos alcanza porque no le vamos a dar a la este. No le vamos a dar a probar también para que vean. Qué rico, Felipe. Gracias, gracias. Es que ve. No, y se ve presentable. Sí, 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 sí. Ajá, los colores. Es como la mezcla de colores. Amarillo, rojo, verde. Y más para esta de Navidad. Hasta muy poquito. Porque no va a alcanzar para la gente. No, no va a alcanzar, no va a alcanzar, no va a alcanzar. No, es que le vamos a hacer así una cajita. Sí, va a ser así, ve. Esta va a ser la ración, ve. Así, ve. Un agarre. Unos tres pedacitos, cuatro pedacitos. ¡Dajilo! No te bajas las menos dedos. Comete eso, pues comételo. Es que con todo eso, ve. Con todo eso, carne y con tus verduras. Ya acabo y estuve terminando yo. Ya estuvo. A la chiquilín. A la chiquilín. A la chiquilín. ¿Ah? ¿Cómo no? No, pero la leche no se puede apreciar, chiquilín. ¿Ah? No se puede apreciar la leche. Sí, pero el arroz dice que... No, eso es rápido, hija. Sí, mira, eso lo pones el agua con el azúcar, la canela. Gracias. ¿La dejas aguchando y mientras estás preparando otra cosa? Es que no hay ninguna presentación. Es que no hay ninguna presentación. No, lo de la cosa. Ah, de ponerlo. Sí, sapo lo puede hacer, hija. No hay problema. Como allá vamos a llevar los panes. Allá vamos a llevar la cosa. Los panes allá se van a preparar en el momento. Ah, ¿los quiere probar, Armando? ¿Los quiere probar, Armando? ¿Los quiere probar, Armando? ¿Quieres probarlo? Ah, jajaja. No, la chiquilín sí, creo yo. Ah, jajaja. Ella es comercedora de carne que va al restaurantes finos. Armando, ya le dieron. Mmm. Al menos que la chiquilín no quiera matar. Mirá, chiquilín, pero probarlo de un solo como está y verdura. Es dulce, chile, dulce y todo eso. ¿Sale? Un solo. Pepe le da un poquito de este. No, los picantillos está. Está. Está mínimo, ¿no? Cómo está el sabor, chiquilín. ¡Ven, chiquilín! Está bueno. Ah, la y-la 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 y-la. Vaya, pero mire... Si, si le gusta tiene que decir, el diablo, el choco, al fin... No, solo a ellos, para que alguna, al fin hicieron algo bueno. Y no hicieron tanto de solo. todo 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 el piquí y lo hicieron bien una pregunta porque arroz casi todo va a llevar por lo menos unas cinco libras así con papel aluminio para que no se enfríe mucho papel aluminio de una vez como estaba la camita estaba buena va no pica mucho verdad me llega a h le va a ustedes me están preocupando son los últimos papá ni a que quiera hacer bolas poder más para que quería que ella me ponía y estaba pero ya está bien con el pincho no te dijeron que es la silla pincha no yo y que ahorita van quedando muy aplastadas también y pesadas así como ésta está mejor cuál es el juego y ahorita ya va a empezar a desfocar los flores de los fuegos este ya va a terminar que a quedar desocupado y las carolas te van a poner mejor de la ley de la ley de la parte mucha azúcar y tiene no la frían tanto que se están quedando muy oscuras yo color bien y las veo ajá quemadas al final le vas haciendo los pinchados de esos ahí también el problema es que la primera siento que no quedaron muy gruesas papas bueno para hacer primera beba sugar más que ahorita la va llenando mucho de azúcar así como esto tiene demasiado azúcar así que todo el cuerpo te quemó este bicho ah no la pierna la pierna pero yo creo que ya vamos dándole finalización a esto va ya van a colocarse ya ya hay bastantitos huelda no más que la bueno tal vez no alcanza a neguigarse el guineo porque estaba algo pasado es que no sirve yo creo que en el camino se maltrataron es que en el camino creo que se maltrataron porque me ayudado están los vinos como la vez está bueno si o no vamos a ver de ustedes yo yo ustedes han dado bien ocupado es que como han estado como escondiditas ustedes van no lo podemos probar vaya pues pero me agarro un pedacito chiquito que esté flotando en el aire este va a quemar hola pero pero un poquito mire esto lo están cociendo mucho ya está ya está aturrando sí sí ya definitivamente sí pero espérame qué dice un poco pasa 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 la prueba si está buena la salsa sabe por qué porque está espesita no sé que le echaron para que pesara pero está como que fuera comida china algo así tiene cosas así está saladita para hacer para hacer china tendría que estar un poquito más dulce verdad o sea para hacer china para hacer china pero esto está saladito o sea está común como un bistec como un bistec pero diferente sabor si lo único que como que si le dieron mucho cocido y la carne se terminó aturrando es así pero como la carne tenía que consumir como la carne está suave tuvieron esa suerte que está suave la carne entonces nosotras